¡Hola, hola, hola! Gracias por estar de nuevo en el espacio de Kentucci. Deseo que el arranque de año vaya de maravilla. En esta ocasión les traigo un tutorial para convertir una imagen en formato JPG a Word para que así puedas editarlo sin problemas. Esto te será bastante útil, por ejemplo, si te mandan una foto del libro con la tarea y tienes que modificarlo. Lo mejor de todo es que te enseñaré a hacerlo de manera rápida, fácil y sin programas. Además de que lo vamos a hacer desde la computadora de escritorio o bien, si no cuentas con una, desde el celular o tablet. Sin más bla bla bla, acompáñame hasta el final del video y por cierto, no olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo nuevo en el canal. ¡Comenzamos! Bien, la primera opción la vamos a hacer desde nuestra computadora de escritorio. Les voy a mostrar primero mi imagen que está en formato JPG. Esta es la que vamos a convertir en un archivo editable en Word. Verificamos que la mayor parte es texto, solo algunas líneas. Ahora vamos a abrir nuestro explorador y vamos a buscar la página online o CR. Daremos clic en el link y basará con bajar a la mitad de la página. Seleccionaremos el idioma establecido, en este caso será español. Tiene muchas opciones como pueden darse cuenta. El siguiente paso es cargar nuestro archivo. En este caso me voy a la carpeta en donde lo tengo guardado y elijo el que voy a necesitar. Una vez que ha cargado el archivo lo vamos a convertir, pero quiero mostrarles antes que tiene la opción de convertirlo a Excel o a texto. Entonces vamos a dejar la opción en Microsoft Word y convertimos. De inmediato nos hace la conversión y nos da aquí la opción de poderlo copiar para pegarlo en un documento nuevo, pero lo más recomendable es que lo descargues completo. Esperamos a que se haga la descarga del archivo y simplemente lo abrimos para revisarlo. Una vez que está abierto en Word, vamos a cliquear en el botón de habilitar edición y listo. Ya tenemos la imagen convertida a un archivo editable en Word, en el cual puedes cambiar las letras, la fuente, el tamaño, el color, todo lo que tú necesites. Para guardar los cambios simplemente vamos a archivo, guardar como, cambias el nombre de tu archivo, y lo ubicas en la carpeta que más te convenga. Y así de fácil tendremos nuestra tarea resuelta. Ahora para comprobarlo vamos a la carpeta en donde lo guardamos, damos doble clic en el archivo y ya nos aparece totalmente editable. ¿A poco no es súper fácil? Vámonos con la segunda opción, para todos aquellos que no tienen una computadora de escritorio. Desde nuestro celular vamos a abrir el buscador y escribiremos la misma dirección Online OCR En la caja de descripción les voy a dejar los links directos También les voy a dejar el link del video de cómo convertir un PDF a Word Si se dan cuenta es la misma opción que nos estaba dando desde la PC Vamos a elegir nuestro documento Aquí yo lo tengo guardado en imágenes Están descargadas Lo seleccionamos De igual forma ponemos el idioma Es muy importante para que al momento de convertirlo no genere ningún cambio en las fuentes o en los caracteres Nos aseguramos de que esté en la opción de Word y convertimos Como les comento es lo mismo desde la PC Aquí está la opción para poderlo copiar si quieres y pegarlo pero aquí sería más difícil la manipulación puesto que estamos desde el celular Vamos a descargarlo En este caso a mí me pide desde dónde lo voy a manipular Es importante que para que puedas hacer la edición de tus archivos tengas descargada una aplicación para Office o si no utilizas toda la paquetería de Office al menos que sea el de Word Esperamos a que se cargue y listo Simplemente basará con presionar en editar y ya tienes todas las opciones para poder manipular el texto como más te convenga De igual forma puedes borrar puedes cambiar puedes agregar texto La verdad es que es una herramienta súper súper útil al momento de estar haciendo tareas Una vez que hayas generado tus cambios le das oportunidad de guardar Esto se hace dando clic aquí en el disquito Lo cerramos y de igual forma vamos a verificar Aquí está Ya nos da la opción de verlo y compartirlo como un archivo en Word Pues bien así de fácil puedes convertir tus imágenes en texto editable en Word Espero que el tutorial haya sido de ayuda y por favor déjame saber en los comentarios todas tus dudas o qué otro truquillo te gustaría saber ahora que estamos en clases en modalidad virtual No olvides dejarme tu like y compartir los videos Nos vemos pronto Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!